Casualidad, eres tú con la habanera Gusta la que le guste Tú eres la que lo duela Tu mundo pa' afuera La conocí Partes de la semana pasada Pero la veo Demasiado entusiasmada El primer día Le dijo que era el hombre de su vida Al segundo Que era el centro de su mundo Al tercero, sin ti me muero Al cuarto, si no me llamas, me desespero Y eso me está dando miedo Y hoy me llamas para decirme que se enamora en su lugar Y yo no entiendo nada Y yo no entiendo nada Yo tampoco Dice que me quiere tiempo Comprendo en su cama Y yo no entiendo nada Y yo no entiendo nada Discúlpame, perdona Pero tú te enamoraste sola Tú te enamoraste sola Salte de esa frecuencia de esa emisora Ya tú te enamoraste sola Tú te enamoraste sola Sola, 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 solita sola Escúchame, ma Oye, caminando por la calle Caminando por la acera Ay, solita se enredó Cuando me vio Con la chara en gabanera Sola, sola, solita, sola Vamos a la acera Ella se enamoró de lo que se usa ahora Yo sé que te gustó, yo sé que te encantó Pero no me temes, ti, ti, ti No me temes tanto Sola, sola, solita, sola Ella se enamoró de lo que se usa ahora Por eso, discúlpenme, perdona Pero tú te enamoraste sola Ahora me dicen que fue el amor a primera vista Pero tú te enamoraste sola Sin previo aviso, sin entrevista Pero tú te enamoraste sola Mami, lo siento por ti porque ahora yo estoy en la pista Pero tú te enamoraste sola Y llame que me coja, mamita, no insista Pero tú te enamoraste sola Sola, sola, sola tú Sola, 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 sola tú Me enamoraste sola Niña, niña, deja al niño Déjalo tranquilo que está escapado Y no quiere tu cariño Quiere vivir a su aire, a su ventorera El niño se va, se va, se fue Oye David, tú sabes que Oye David, tú sabes que Porque yo soy yo, que yo soy yo A la noche, ella se enamoró A la noche, ella se enamoró A la noche, arriba, 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 arriba Ya me come el bongo Porque yo soy yo Ella se enamoró Ya yo, a mi camino dos años Porque yo ando con mi combo Conta a mi con la manera Tú sabes como yo me pongo Disculpa y me perdona A la noche, ella se enamoró Sí Sí Le hemos preparado